...les saludo cordialmente en nombre de Loro Parque y de la familia Kisling... ...con el deseo de que disfruten de una agradable velada... ...que este año comprende la entrega del Premio Gorila... ...en su vigésima edición, correspondiente a 2022. ¿Qué es el Premio Gorila? El señor Elsner ha venido a visitar el Loro Parque. En esta visita del Loro Parque, él encontró nuestro curador... ...y nuestro director zoológico, Matthias Reinspeed. Y han creado una amistad, una amistad que ha llegado... ...que hacen cada año un viaje en un lugar donde se puede ver, vivir y reportar después... ...sobre animales que han sido salvados o que necesitan ser salvados... ...o que han tenido un problema, el cual se ha solucionado de toda forma... ...siempre acompañado por la cámara del señor Ehrlich... ...y esto se presenta por la televisión alemana y es de nuevo un gran éxito... ...que el señor Elsner ha tenido. Frank Elsner y yo damos las gracias... ...al Loro Parque de todo corazón por honorarnos con el Premio Gorila. Es un gran honor para nosotros recibirlo por nuestras actividades de conservación de especies. Con nuestros documentales de protección de especies... ...querremos despertar a la gente y sensibilizarla sobre el hecho... ...de que cada vez más especies animales de nuestro planeta están amenazadas de extinción. Hasta la fecha, se han realizado un total de 12 programas en todas las continentes del mundo... ...siempre centrados en especies amenazadas y sus salvadores. Aunque el ser humano es a menudo la mayor amenaza para muchas especies... ...también suele ser la mayor esperanza. Esta en nuestras manos toma medidas para detener la pérdida de nuestra biodiversidad... ...y adoptar medidas que permitan sobrevivir a las especies animales. ¿Cómo sería un mundo sin animales? Ya no me sería la pena vivir en él. Precisamente por eso sentimos el mayor respeto y aprecio por los proyectos de Loro Parque Fundación. Todas ellas destinadas a garantizar la supervivencia de especies animales amenazadas de extinción. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!